Durante dos días se llevó a cabo en la comunidad indígena de Rey Curré el encuentro entre la red de mujeres rurales de Costa Rica y las mujeres indígenas de esa localidad, con el fin de analizar el estado actual de sus derechos y la soberanía alimentaria. Las expositoras en su mayoría son mujeres rurales e indígenas del campo que luchan por el derecho a la tierra, por las semillas criollas, por el derecho a decidir lo que producen, a sembrar lo que quieren, a comer lo que cosechan. La red de mujeres rurales de Costa Rica tiene 13 años de estar actuando en defensa de los derechos de las mujeres y en esta ocasión se unieron a las representantes indígenas de Rey Curré para conocer mutuamente y analizar sus semejanzas y diferencias en las luchas que tienen. Analizaron diversos temas asociados a sus intereses y el derecho pleno a ser, a tener y a decidir por sí mismas. También plantaron árboles como un acto simbólico y ejemplar de que ellas junto a la tierra son los íconos de la fertilidad. Este encuentro de mujeres rurales e indígenas contó con el apoyo de la Asociación de Desarrollo Indígena de la localidad. Esta actividad articuló a una gran cantidad de mujeres de varios territorios, así como representantes de diferentes zonas rurales del país.